¡Hola! Mi nombre es Paola y bienvenidos a la revista. ¿Cómo les fue este fin de semana? Espero que hayan sido muy felices y hayan hecho muchísimas cosas. Yo realmente sí hice bastante. Hoy les hago un video, un tag de 50 cosas sobre mí y lo quería hacer para que me conocieran un poquito más. Así que empecemos. Yo soy de Bogotá, Colombia. Tengo un perro que es un chau chau y se llama Puy y tiene la lengua morada. Sé que es muy raro, pero esa raza tiene la lengua así. Vivo en Suiza, el país de los Alpes, las vaquitas con campanitas, el país de Haiti. Cuando era chiquita era muy gordita y mi mamá me dice gorda. De hecho, todos en mi familia me dicen gorda. Tengo miedo, pánico extremo a la oscuridad. Tanto así que cuando se va la luz en mi casa o en algún lado en el que estoy, siempre corro, grito, lloro hacia la persona más cercana a mí. Tengo un trauma. Ah, Hello Kitty y tengo una colección de objetos. No me gustan los gatos. Los odio y ellos me odian y no los queremos. Es mutuo. Me dan miedo, desconfianza. Me parecen traicioneros. Los conscientes y te arruinan. Me encantan, me enloquecen los dibujos animados. Nunca me crecen las uñas. Nunca, 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 nunca. Nunca. No mentiras, sí. Me crecen un poquito y se me parten. Y no me crecen. Nunca. Me encantan los jugos naturales, así fresquitos, deliciosos. Y mi favorito es el de mora, maracuyá y mandarina. Yo creo que yo me equivoqué de profesión porque mis amigos siempre me buscan para darles consejos. Y creo que muy dentro de mí yo debí ser psicóloga. Tengo una obsesión loca por las carteras. Mi color favorito es el verde. No me gusta tomar sodas o gaseosos. No, no. Los pájaros me gustan y me parecen increíbles, pero me da asco tocarlos. El número uno en mi vida se llama Dios. Siempre, siempre, siempre en el colegio fui muy perezosa para hacer ejercicio. Nunca corría, nunca hacía educación física, pero no sé por qué ahora me encanta hacer ejercicio. Y me encanta, soy fanática de Insanity. Soy muy sensible y siempre lloro por todo. Pasa una mosca, lloro. Veo un video triste, lloro. Veo una película de comedia, lloro. Siempre lloro, lloro por todo. Las personas siempre me preguntan algo muy raro y es si me operé la nariz. Y no. No me he operado la nariz. Con una de mis mejores amigas de la universidad, siempre quisimos abrir una fundación para ayudar a los animalitos de la calle. Y espero algún día lo podamos hacer. Canto solo cuando estoy en la ducha. Me encanta quitarme el esmalte con los dientes. Es un placer de la vida. Me partí el brazo cuando tenía tres años porque pensaba que era la mujer maravilla. Amo, adoro, me encanta leer. A mí siempre me dicen que soy muy rara porque me encanta observar a las personas y descifrar su comportamiento. Mi película favorita es Lilo y Stitch. Nunca me maquillo. Solo me maquillo cuando voy a ir a una fiesta, algo especial o voy a grabar video para ustedes. Porque quiero que me vean linda y arreglada. Tengo una hermanita y un hermanito. Nunca he viajado en tren. Hablo tres idiomas. Soy la persona más rara del mundo porque odio. Odio escribir por Whatsapp o mensajes o por algún chat. Odio, odio escribir. Entonces yo soy de ese tipo de personas que están en un chat de grupo, no sé, de amigas o de algo y siempre leo todo pero nunca contesto. Entonces siempre me dicen como, hey Pau, ¿leíste esto? Di que estás viva. Y yo como, ajá. Es lo único que contesto. Nunca he escribido por Whatsapp. Creo que mi Javi favorita es ir a cine. Me río de todo, todo el tiempo. Hacerme reír es muy fácil. Siempre tengo familitis, quiere decir que extraño a mi familia en mi diccionario. Y siempre tengo porque mi familia vive en Colombia y yo vivo aquí en Suiza. Odio. Así, la cosa que más odio en todo el mundo es cocinar. Odio cocinar. Odio cocinar. Lo hago muy bien pero odio cocinar. No lo disfruto para nada. Soy una persona obsesionada con la limpieza. Todo el mundo que me conoce me dice que me parezco a Mónica, el personaje de Friends. Porque todo el tiempo ando limpiando todo, en todos lados y todo tiene que estar perfectamente limpio, ordenado. Todo, 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 todo. Siempre me gusta el es rico. Entonces siempre tengo perfume en todos lados y nunca salgo sin perfume. Me encanta escribir. Yo soy como la conciencia de todo el mundo. Yo siempre le estoy diciendo a todo el mundo cómo cuidar el planeta. De ahorrar agua, ahorrar luz, de reciclar, de no comprar tantas cosas, reutilizar. Siempre. Soy la conciencia de todo el mundo para cuidar el planeta. Me encanta. Me encanta difundir que la gente aprenda a cuidar el lugar donde vivimos. Oh. Amo bailar. Odio ir a esquiar. Odio el esquí porque siempre que he intentado he terminado como una bola de nieve. No se lo digan a nadie, pero soy una bola de nieve profesional. Me encantan las películas de Disney. Me encantan. La tecnología me odia. Los computadores me odian. Yo no sé. Las impresoras, las impresoras sobre todo me odian. Sí, las impresoras me odian. Siempre que trato de imprimir algo, lo mando a imprimir. No funciona. Nunca funcionan las impresoras conmigo, pero otra persona imprime el mismo documento y sale perfecto. Todo me da asco. Yo sé que esto es muy extraño, pero yo siempre estoy pensando como lo que la gente pisa y trae de la calle y no se lavan las manos y como te infectan. Y todo se debe porque hace unos años estuve muy, muy, muy enferma debido a eso. Entonces ahora estoy como loca con una obsesión. Y todo me da asco. Es como tomar dos personas del mismo vaso. Para mí no, no, no lo puedo lograr. Me da asco. O compartir. No, me da asco. Todo me da asco. Mi sueño, mi más grande sueño. Es ayudar a las personas. Y tengo una pequeña idea de cómo quiero hacerlo, pero todavía no sé 100% cómo. No me gustan los huevos. No como huevos. Yo no puedo dormir con las puertas abiertas. Todo tiene que estar cerrado. Las cortinas, las gavetas, las puertas del closet, la puerta de entrada. Todo tiene que estar cerrado y completamente organizado. O no me puedo dormir. No me puedo dormir. Simplemente no puedo dormir. Es como, no sé, me da miedo. Siento como si alguien me estuviera observando. No sé, me da miedo. No puedo, no puedo. Estaba editando el video y me di cuenta que faltaban tres preguntas. Así que, perdón, estoy en pijama, pero no podía dejarlos con el video incompleto. Soy ultra mega consentida. Me encanta que me apapachen, que me abracen, que me consientan todo el tiempo. Eso lo amo. Fui modelo. Soy una comedora de donuts profesional, sobre todo las de chocolate. Y bueno, niños y niñas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya disfrutado, se hayan reído de mis cosas raras, porque creo que es una persona muy rara. No la única. Eso espero. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos y comenta. Comenta que me encanta leer los comentarios. No olvides suscribirte. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!